Buenos días. ¿Está mi padre? Sí, ahí no. Después de terminar con todo el bizcocho que quedaba. Claro. Perdóname, que no te he dicho que se levanta por las mañanas con muchísima hambre. ¿Cómo lo he visto ya? ¿Qué tal has dormido? ¿Has podido descansar? Muy bien. Muy cómodo el sofá. Bueno, por lo menos nos teníamos que dormir con Jesús. No sé para bromas, Luisita, ¿eh? Bueno, esta noche duermo yo aquí y tú en la habitación. Claro, yo con tu padre, ¿no? Es que lo que faltaba. Ya. Bueno, te prometo que hoy hablo con él y esta noche estaremos solas. Y habla también con tu amiga, esa que se iba a ir del piso, hija, ¿no? A ver si nos vende, porque necesitamos un sofá. Ya, ya lo sé, Amelia, pero es que no he tenido ni un minuto. No, pues ya lo hago yo, mujer. ¿No? No, lo voy a hacer yo. Confía en mí. Oye, ¿puedo hacer algo para que se te pase ese mal humor? Dar marcha atrás en el tiempo y borrar todo lo sucedido. Bueno, pues eso no puedo hacerlo. Lo que sí puedo hacer es devolverte la alegría. Uy, ¿y ahora quién es? Ajá. Buenos días. Adelante. Madre mía. Buenos días, Jesús. Lo prometido. Buenos días, novia. Jesús, no hace falta que hagas el baripe. Que Marcelino no está. No, no, pero si no es por Marcelino. Es que ya he entrado en el personaje y no quiero salir. ¿Qué? Un beso de buenos días. Mira cómo te acerques, te saco de personaje a patadas. Es que no está de humor, Jesús. Bueno, pero para probar un churrito sí estará de humor, ¿no? No. No iba con segundas, ¿eh? ¿Hay café para mí? No. Bueno, por lo menos hay algo salado para acompañarnos. Por favor. Míralo. ¿Qué te crees? ¿Que esto es el quince o qué? No sé, es que esto parece la puerta del sol, mira que te digo. Y como no pare este trasiego, yo me voy, me mudo de aquí. No, tranquila, que no esperamos a nadie más. ¿Lora quién es? Como si yo lo supiera. Madre mía. Sebas, ¿qué haces aquí? Bueno, Río. Hola, Sebas. Ayer me debí dejar las de verdad mariquenía. ¿Las habéis visto? Ahí, en el mueble. Oye, esos churros tienen muy buena pinta. No coge, Sebas, que se acaban. No, no, no. Coger uno nomás. Pues no, Sebas, que no. Fuera, fuera. Sebas, por favor, da un poco de paz. ¿Qué es eso de venir a casa ajena a gorronear el desayuno como un gorrino, hombre? Jesús, eso también iba por ti. Pero si soy tu novio. Mira, fuera los dos ya. Venga, hombre. Vamos a un mal camino, por lo menos. Uno nomás. Adiós, ¿eh? Ahora, adiós. Ahí te hace gracia. Como esto no cambie, la que se va soy yo. Hola. Amelia, escúchame. ¿Qué? Te prometo que hoy voy a hablar con mi padre y esta noche cuando vengas del hotel ya estaremos solas. Palabrita. Y dame un beso, no seas tonta. Uy, beso. No seas tonta. No seas tonta. Una noche. Fui. ¡Gracias!